Muy buenas cerderos, soy Copurista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo Estamos en el segundo episodio de Zelda Breath of the Wild Modo maestro, el modo definitivo Tres corazones, sin ropa, 30 vidas, dieta vegana Sin poder usar el poder de ninfa cuando consigamos que no matemos tantos centaleones como podamos Etcétera, etcétera, etcétera Conseguimos completar ese primer episodio sin apenas morir Bueno, sin apenas morir, no, sin morir Y bueno, estamos aquí en este segundo donde ya sí vamos a empezar a hacer santuarios, ¿vale? Y donde vamos a empezar a intentar, bueno, un poco... ir un poco más a saco, ¿no? En el primer episodio no hicimos ningún santuario Pero sí que es cierto que tuvimos bastantes problemas con Bokoblins como los que hay por ahí Ahí había un cofre Ahora que no hay ningún Bokoblin porque los maté, ¿vale? En el episodio anterior los maté A lo mejor el cofre lo puedo coger ahora Por cierto, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo la serie en el primer episodio Os recuerdo además que estamos en Twitch.tv para Tempo del Tiempo con la gente del directo Por si veis que estoy leyendo comentarios o lo que sea, es por eso Gracias por el apoyo de la serie que a pesar de que no tuvo muchos likes Que... esto no me atacan, ¿verdad? No me atacáis, ¿verdad? Vale O sea, en forma de likes no tuvo mucho apoyo Pero sí que tuvo bastantes reproducciones Lo cual... ¡Ospá, el soldado de 14! ¡Gracias! Vale Sí que tuvo, como digo, muchas reproducciones Así que muchísimas, muchísimas gracias Eso sí, no dudéis en darle al botón de like Que últimamente os cuesta mucho darle, ¿eh? Que como digo, si no le dais tampoco pasa nada Porque los likes realmente no dan... No dan nada Más allá de, bueno, para ver el apoyo Pero siempre viene bien Vale En el episodio de hoy quiero hacer al menos dos santuarios Porque también quiero enfrentarme contra el Petrarock Y quiero ir a por el primer asestamiento Moblin, ¿vale? Bokoblin, quiero decir, a por ese de ahí Exactamente Quiero ir ahí, ¿vale? Mi plan es ir allí Primero voy a hacer ese primer santuario Cuando lo haga... Si un caso... En el contexto Estos... Puedo matarlos fácil Y consigo... Bueno, ya tengo todo cubierto, pero... Hostia, cuidado, ¿eh? Vale ¡Oh! ¿Dos en uno? ¿Cómo puedo ser tan puto amo? Genial, genial, genial Y esto, para mí ¿Me lo puedo quedar? No tengo espacio Oh, tengo espacio, genial Eh... Está... Arminda por el chat ¿Y quién es Arminda? Hola, Arminda Double kill ¿Habes esto? Es que aquí con cuidado Porque aquí... Hasta el... Más estúpido error Te mata, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado Lo digo muy en serio Aparte, no tengo toda la vida, ¿eh? Ya sabes que en el embezo de igual Cuando tienes toda la vida Eh... Digamos que... Tienes un... Comodín Como quien dice En el modo experto no lo sé Pero en general tienes un comodín, ¿vale? Cuando tienes toda la vida Eh... Hay veces No sé si es siempre Que aunque te hagan mucho daño Te deja con un cuarto de corazón, ¿vale? A veces te matas en... Te matan entero Porque te arrastra, digamos El golpe que te han dado Y ese arrastre Te mata entero Pero generalmente Te suele... No tengo flecha Ah, tengo una, vale Nada Eh... Ya tengo esa lanza Así que no me interesa Esa lanza Exactamente no la tengo ¡Oh! 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 ¿Y esto? ¿What the fuck is this? Un rubí Vaya Me vais a dejar entrar al santuario Sí, ¿verdad? Eh... Vale Eh... Eh... Copu, ¿tú no serás hijo de Legolas? Yo soy hijo de... De... No sé Mezcla de Legolas Yo soy el hijo... Hijo de Ling... Lingolas Lingolas Otro doble con la flecha Sí, hombre Eso me pasa una vez en la vida Y ya está, ¿eh? Una vez en la vida Y ya está Yo soy más de Zafiro Yo soy más de Esmeralda ¿Hasta dónde he podido comprobar O dejarte a un cuarto de Kokoro Funciona siempre Aunque en la pelea final Creo que puede no funcionar Vale Lo tendré en cuenta Copu-Cola ¿Qué nos falta? Bueno Primer santuario ¿Aquí no hay ningún enemigo? ¿O hay un mini guardi... Aquí hay un mini guardi... Sí, aquí hay un mini guardi... Vale Primer mini guardián, ¿eh? Copu, ¿puedes beber elixires? Sí Puedo beber elixires Faltó el traje de la estatua En el DLC Bueno Más o menos Nos podemos hacer A una idea Con el traje de... Del guerrero este Fantasma De Phantom Joculás Spirit Tracks, ¿no? Pero... No, sé Faltó el traje de la estatua Sí Hola, Mew Tenemos el imán Genial ¿Qué le pasa en la cara Al amigo de Mifa? No lo sé No tengo ni idea O sea, no lo sé Es decir que los... La cara de los amigos De los que han sacado También nuevos Créanme que no son Nada del otro mundo O sea, las caras No me gustan nada En especial la de Twilight Princess Me parece horrible Horrible la cara Del amigo de Twilight Princess No sé qué les pasa A Nintendo Ultimante con las caras Pero bueno Vamos a coger esto, ¿vale? Porque al igual puedo usar esto Para el mini guardián De hecho, antes de hacer eso Voy a hacer así No puedo verlo Pero creo que más o menos Puedo intentar hacerme una idea De dónde está Ahí está, ahí está, ahí está Si hago así ¿Le da? Dime que sí O sea, voy a intentar Que vaya con velocidad Ahí está Bueno, no le he hecho mucho daño, ¿no? Pero bueno A ver Esto para mí Ahí está Se cura No me jodas que se cura Es que El problema Es Ojo, ¿eh? Voy a... Que se cure Que le jodan Que se cure Voy a comer algo Porque no quiero el seguangir No tengo nada para comer No, no, no tengo Solo tengo una manzana asada, tío Fuck Y solo tengo una flecha Bueno, tengo una flecha de fuego A ver Cuidado con esto ya, ¿eh? Si voy poco a poco ¿Qué pasa? Me va a... Vale A ver A ver A ver A ver A ver Cuidado, ¿eh? Tengo que acercarme a él Como sea Cuando haga el láser Vale, a ver Ya, 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 ya Ya lo mato 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 Vale, ya lo mato Vale ¡Uf! ¡Dios! He dicho O lo mato ya O me mata ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto me he dado! Vale Vámonos Aquí el único cofre que hay Es ese de allí, ¿no? Esto por aquí Usamos de puentecito, güey Y... Esto lo vamos a coger así, ¿verdad? Sí Vale Oh, es que lo peor Es que todos los combates Van a ser así O peor O peor, ¿sabes? Así de dinsium Es que esto va a ser increíble Es que esto va a ser Esto va a ser Súper gracioso Vamos con Me quito, me quito, me quito, me quito Me quito Es el arco de viajero Ya tengo uno Pero este ya lo he usado varias veces Así que me quito este Y cojo este nuevo ¿Cómo será el santuario de fuerza extrema? Pues imagino que igual, ¿no? Espero que no lo... O sea, como lo pongan más difícil todavía ¡Puah! Me pego un tiro, macho ¿Cómo que es lo que tienes Debajo del corazón Con tres? ¿Debajo del corazón con tres? ¿Te refieres a lo de los centaleones y tal? O sea, en los iconos Que hay un... Una bestia dorada Uno blanco, plateado y azul Son los centaleones, ¿vale? Para pasarme el juego Tengo que matar a... Cuatro centaleones azules Tres blancos Dos plateados Y uno dorado Aparte de las bestias divinas Aparte de Ganon Y aparte también tengo que matar A un mínimo de Cinco Mini guardianes De Prueba de fuerza extrema Y cinco Petrarrocks Tengo que cumplir todo eso Para pasarme el juego Si no, no se puede decir Que me lo he pasado Así están las cosas ¿Cuánta vida tiene ese mini guardián? Porque los normales tienen trece Y ese creo que tiene más Pues imagino que tendría más El santuario de fuerza extrema Es exactamente igual Pero se regenera Como todo Vale O sea, bueno Vale ¿Pero los de los centaleones Son unas normas obligatorias Del modo experto? ¿O son tus normas? No Esas son mis normas Quería hacer el modo experto Más difícil todavía Así que dije Pues venga ¿Por qué no? ¿Vas a ir a por la espada de fuego En el tesoro de Nambot? Pues no lo sé Ya se verá Cuando lleguemos por allí Como sabéis Los textos no os voy a leer Porque ya los leímos En la serie que hicimos de directos Así que Así que nada Entonces estás jodido Que no, coño Que se puede El modo profesor Pues la espada maestra Espada maestra Espada profesora Sí, esto es algo así Como un loke ¿Vale? Pero Pero de Zelda Empecé este hace mucho El directo El directo Empecé hace 26 minutos Y el episodio Hace 8 minutos Creo más o menos ¿No? Sí, el vídeo hace 9 minutos Y pico ¿Todos los directos serán a las 7? Sí Intentaré que todos los directos Serán a las 7 ¿Pero hay centaleones azules? Tengo entendido que sí Que hay centaleones azules De hecho Pensad que es igual Que en el modo normal Solo que han aumentado un nivel A los centaleones Con lo cual Los que antes eran centaleones rojos Ahora son centaleones azules Con lo cual Todos los centaleones O casi todos Van a ser Azules Porque antes eran rojos Cuando mate a la primera vista divina Subirán de nivel Y cambiarán de color Con lo cual Antes de matar A la primera vista divina Tengo que matar A 4 azules ¿Vale? Después pues A los 4 blancos Perdón A los 3 blancos 2 plateados Y el dorado O sea El dorado me aparecerá Cuando tenga las 4 bestias divinas Me aparecerá el dorado ¿Por qué es tan sensual? Porque Tomo café cada día Si logras esto Estarás preparado Para un speedrun Hombre Creo que esto es muy diferente A un speedrun Sinceramente Es cierto que los speedrun También son Con 3 corazones y tal Pero al fin y al cabo Te saltas todo O sea En un speedrun No tienes que matar A A tantos centaleones No tienes que hacer tantas cosas Como tengo que hacer yo realmente Y de hecho Muchos ni siquiera Se matan a las bestias divinas Así que Así que eso Vale Pues ya está todo marcado A por el siguiente que voy a ir Creo que va a ser A por el de las bombas Porque Al conseguir el de las bombas Puedo ir a por ese Asestamiento Bokoblin Que es lo que tengo pensado hacer Ir a por esos Bokoblin No tendría por qué hacerlo Pero lo haré En lugar de bajar así Vamos a bajar Que coño Vamos a bajar así No, por saco Es que me da mucho miedo Tío Este no tener parabela A cojona Lo malo es que claro Las 30 vidas A lo mejor Las pierdo Más que por Porque Juegue mal Digamos Pueden ser por los típicos Fallos tontos Que tú no puedes Digamos En cierto modo Controlar Tales como Carte sin querer Que aparece un enemigo Detrás tuya No te das cuenta O porque no te avisa Ni nada Y te mete un flechazo Porque te quedas En estamina Mientras subes ¿Sabes lo que os quiero decir? Y perfectamente De esas 30 vidas Que tengo 25 pueden ser muertas así ¿Cuándo será el próximo directo? Pues del modo maestro Será el miércoles De santuario de la espada Será el martes ¿Vale? Hasta luego ¿Tenéis flechas? Sí Cuidado, ¿eh? Vale Prefiero apuntarle a este Que me dé flechas Ahí está Podría matarlos Ya creo yo, ¿no? Una flecha más A la mierda ¿Cómo me ha dado? Fuera Y fuera ¿Cómo me ha dado, tío? ¿Quién? ¿Y cómo me ha dado? Vale, ahí no es Bokolin por ahí, ¿vale? ¿Están despiertos? Sí A esta hora Deben estar dormidos O no Se duermen a las 10, creo A las 11 No me acuerdo A lo mejor en modo experto No se duermen Lo cual es una Sería una putada, ¿eh? Porque yo quiero Ir a por ellos Cuando estén dormidos Obviamente No voy a ser tan tonto Enfrentarlos Cuando estén despiertos ¿Cuánto durará El directo? Este durará Pues unos 30-45 minutos ¿Vale? Ya sabéis que los episodios De Breath of the Wild Modo Maestro Durarán eso De 30 a 45 minutos Así que los directos Los directos Durarán eso De este modo Quiero decir Cuando juega Maero Kart O cuando juega A Zelda Buscando santuarios O lo que sea Obviamente pues Pueden durar bastante más ¿Nos enfrentamos Contra el primer guardián? ¿Le echamos cojones? Aunque sea un guardián De estos Fallo Error Y muerte Fallo Error Y muerte ¿Vale? Mierda Vale Me da igual Último intento Vamos No pasa nada No pasa nada No pasa nada A la mierda No, 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 no Uf Yo creo que de los nervios He calculado hasta mal Pues se ha roto dos escudos Copu ¡Ha roto dos escudos! Como un gilipollas Es que si me enfrento Contra el directamente Voy a perder un montón de armas Y escudos ¿Dónde puedo conseguir más escudos, tío? No lo sé Vámonos Ah, me cago en la puta Qué mal he calculado el timing, tío Pero bueno Un lucky Es lo que hay ¿Hay centalones en la meseta? Sí, hay un centalón blanco Si no me equivoco Lol Como pro Mata guardianes No, yo mata guardianes No Mata centalones Sí, pero mata guardianes Me da a mí que no Como es ruso No, no es ruso Como utilo los escudos Sí, sí He perdido los escudos Tontamente Como un gilipollas Como lo importante Es que son los escudos, eh Son muy importantes Y los he perdido como De hecho Aquí hay mini guardián No, aquí hay mini guardián Aquí no hay Aquí no hay Aquí llega a haber un mini guardián Sin escudo Me pego un tiro Podéis probar a hacer el santuario de la espada En el modo maestro Que cada 10 muertes ahí Sea una vida menos Sí, hombre Obviamente cuando me pase más o menos El modo maestro De esta serie Haré el modo experto En modo maestro También con tres corazones Y tal Sin vidas Supongo Porque Será un desperdicio Pero sí Me gustaría hacerlo también Con tres corazones En plan de Me dan y muero Sería muy interesante Copu, ¿te gusta arriesgarte? Me gusta mucho arriesgarme Me gusta mucho Copu, ¿usas el escudo bien? Nah ¿Para qué? Ese es el modo fácil En el modo fácil Tú usas el escudo bien ¿Sabes? Y haces eso Y lo devuelves Pero aquí no Aquí no Aquí nos gusta Jugarnos la vida Aquí nos gusta El reto Aquí nos gusta La mierda Lo que dice Ilian Es cierto A el escudo a mí A Cobu Pro No le hace falta Me alejo bastante Por si acaso Vaya alma de polla Aquí había un mandoble, ¿verdad? El que no arriesga No gana exactamente Aunque también es cierto Que el cementerio Está lleno de variantes También hay que decir eso Ahí está Como te he visto One Piece Sí Aunque hace mucho Que no veo One Piece Muchísimo El que no arriesga No pierde una vida También es cierto La primera muerte Vendrá De la mano De una bombita Hostia Será súper ridículo Que me matase Con mi propia bomba Tío Pero súper ridículo Espero que no Sinceramente Cobu Hay Bokoblins Lizalfos Moblins Y centaleones dorados O sea Lo de los Bokoblins Los vi El resto no lo sabía Pero vamos Era de esperar Si hay Centaleones Si le sube el nivel A todo O sea Igual que centaleones Pues hay Bokoblins Moblins Y todo lo que hiciese falta Así que imagino que es normal Así ¿Te gusta The Walking Dead? Eh Sí Pero esta última temporada No me ha gustado nada Y no creo que siga viéndola O sea La temporada que viene No creo que la vea Lo dudo mucho Me dejó bastante que desea Sinceramente No me feo Así que voy a poner otra Voy a hacer Que ponga yo una bomba A mano En plan A pie Y me come Mi explosión Va a salir Ya con Boku no Hiro Del anime Sí Del anime Sí ¿Hay chuchus dorados? No Porque los chuchus No van por No van por nivel Digamos Van por tipo Van por elemento Van por agua Eléctrico Fuego Un anime que te recomiende Pues por ejemplo Boku no Hiro Esta bastante bien O Danmachi También está guay La última muerte Va a ser Cayéndose De un caballo Hostias En plan La venganza de Alex ¿Sabes? Lo que molería un montón Es que Tuviese cero vidas ¿Vale? Y me enfrentase Contra El centaleón dorado O sea En plan He matado ya a Ganon Ya me he pasado El juego en sí Pero aún me falta Matar a centaleón dorado Digamos Y mi última vida Si he contraído Ese centaleón dorado Sería epiquísimo Eso sería epiquísimo ¿Te gusta por 13 razones? Sí Me gusta Me gusta A lo mejor no Me parece La más maravillosa La más maravillosa Serie Increíble de la historia Pero está guay Eso sí Eso es de una segunda temporada Me sobraba completamente Vale Llegamos de vídeo 20 minutos Tenemos tiempo Puedo Ir a por el resto De santuarios O Ir a por el asentamiento Mierda No me he acordado de ese tío O ir a por el asentamiento Bokoblin Creo que voy a por el asentamiento Bokoblin Principalmente Para conseguir algún escudo O algo Porque me vendrán Bastante bien Y yo Déjame en paz Déjame Déjame Gracias Ya que tengo bombas Tengo flechas Tal Puedo ir contra ellos Ahora A lo mejor Sería mejor idea Si voy por la noche Sí Va a ser mejor Vamos a ir a A hacer que sea de noche A esperar que se duerman Les quito las armas Y Intento matarlos ¿Hay ginox dorados? Eso no lo sé El asentamiento Mierda ¿Cuál es ese? Ese es El que tengo entre Mis huevos Y mi ojete Ese es mi asentamiento Mierda ¿Cómo siempre tendrás flechas? Porque siempre me tendrás a mí Oh Flecha Qué bonito Como que la gente No le dé likes En la serie No te desanima A seguirla A todos nos gusta No, no O sea Ya os digo Deis like o no Yo voy a seguir la serie Obviamente De hecho Nunca me he basado En los likes Para Para saber si un vídeo Gusta más o gusta menos Sinceramente Yo de hecho Soy de los que opinan Que los likes Y los dislikes Deberían de desaparecer De youtube Me parece algo que No es Tan necesario Me parece algo Bastante ambiguo A estas alturas Y que no deberían De seguir estando Pero bueno A descansar Hasta la noche Por eso Nunca me suelo fijar En los likes Porque yo de hecho Soy una persona Que no suele dar like No porque no me guste El vídeo Ni mucho menos Sino porque se me pasa O no sé No es lo necesario Dar el like No sé Lo veo un poco Estúpido Sinceramente Así que no solo Darle like Entonces yo no le doy Porque voy a pedir yo Likes a la gente No sé Me parece un poco hipócrita Sinceramente ¿Cuándo subirás El próximo vídeo? Pues hoy Subiré este Que se resubirá A youtube Más o menos A las 9 de la noche Más o menos ¿Vale? 9 9 y media O así Y aparte A esos Bokoblid No los maté ya Ah no Huí de ellos Hostias pues Antes he estado Pasándome por aquí Como si nada Cuando estaban Esos por ahí ¿En serio? Me he pasado por aquí Pensando que estaban muertos ¿En serio? Cuando he ido por allí Me he pasado por aquí Como si nada Pensando que estaban muertos Y me podrían haber visto Y me podrían haber matado ¿No? Vale Me gustaría Oh Escudo Escudo Escudito Escudito No voy a pegarle de hostias Porque con uno ya vale Y no quiero gastar La espada De hecho Vamos con esto mejor Hay una forma de salir de la meseta Sin el paracaídas Me lo ha dicho mucha gente Pero aún no he visto a nadie Que lo haya O sea He visto gente que lo ha hecho Pero que no es No va bien Quiero decir Es un glitch Básicamente No puedes pasarte el juego Saliendo sin Sin el Sin la Paravela Quiero esperar Que se duerman Tío Ahí están dormidos Sí Vale perfecto Lo bueno es que Ese no se duerme Tío Así que Contra ese Si voy a tener que ir Uno contra uno Y que no llegue a tocar El 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 cuerno O Entrar sin que me vea Tanto Ese como los otros ¿Se puede con Paypal? Sí Se puede con Paypal Podéis tanto donar con Paypal Como suscribiros con Paypal Podría por la comida también De allí Pero bueno Vale ¿Cómo va el tema flechas? Voy a coger la más fuerte que tenga Porque este lo tengo que matar rápido Dos y uno Vale Oh genial 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 Se han despertado No verdad Vale Y los keys Mierda 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 Se han despertado ¿Quieres morirte puto keys de mierda? Vale No pasa No pasa nada Mientras no me vean En plan En serio No pasa nada Ven por aquí Dime que subes Vale No pasa nada Mientras se vuelven a dormir Está bien Puto keys Tío El puto keys Vale A ver A ver como bajo Sin hacer ruido Para que no se despierten Realmente Esto me hace un poco Complicado Creo yo Espero que no sigan Despiertos Y que se queden Dormidos Sinceramente Se han despertado Sí Vale No pasa nada Solo es uno ¿No? Sí Va por ahí Es que Prefiero quitarle Prefiero quitarle Las armas Vale Les quito las armas Y me enfrento contra ellos Uno contra uno Y será mucho más sencillo De hecho Aquí Hay un bokoblin superior al azul Aquí hay un bokoblin superior al azul Desde uno al diez ¿Cuánto le das al escrevo a sor? Un ocho por ejemplo Porque aquí En el modo normal Hay un bokoblin azul Con lo cual Aquí debería de haber Un bokoblin Más fuerte que el azul Y ese keys Se voy a tomar por saco Mierda No, 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 no Dios Es muy pesado Si me quedo aquí vendrán Dime que no Date la vuelta y vete Date la vuelta y vete Dios Me cago en la puta Joder Qué miedo Ay Dios Lo que hay que hacer Por conseguir unas armas Y poder matar a estos tíos fácilmente Están Vale Siguiendo dormidos Vale Ahí están las bombas Y tal Espero que no Se me pase el tiempo Vale Esto El arco me vendría muy bien Ahí está el hijo de puta ese Vale Un ataque furtivo Ataque furtivo contra este Me quitaría bastante Dolores de cabeza Pero que bastante De hecho No me jodas tío Que me quito Me quito esto Cojo esto Me quito esto Ahí está Voy a coger La porra de allí Y con mi arma más potente Que es esta No, esta Voy a intentar matar a este No creo que lo mate de un golpe ¿Verdad que no? No creo que pueda matarlo de un golpe A ver Voy a intentar hacer una cosa La mosca está aquí dando por saco ¿Qué da coño? Voy a explotarlo Pero Es que No, no, no Quería coger las estas Y ponerse cerca del fuerte Pero Mierda, 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 mierda No, 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 no Vale Me vale Vale, los patados Mierda, mierda Este es el peligroso Mierda ¿Se le va a quemar el arco? O sea, le tiene que quemar el arco a ese Se le tiene que quemar el arco, ¿eh? Se le tiene que quemar el... ¿Por qué no se le queman ni el arco ni la lanza, tío? Que si le quemen Quiero matar primero el de las flechas, ¿eh? Uf Corre este tío, ¿eh? Tengo que esquivarlo como sea Cuidado con eso Ese ataque es el más peligroso realmente, ¿eh? ¡No puede ser! ¿Qué dice? He calculado mal el... Coño, puta mosca Se acabó la puta mosca, la mierda He calculado mal ¡Oh! Pensaba que no iba a hacer más giros, tío Primera muerte, ya He calculado mal los giros, tío Ha hecho más giros que los que hace normalmente, ¿no? Los tengo contados, tío Si he matado tantos Bokolin que tengo los giros contados Los tengo puto contados en los giros, colega Ha hecho más Ha hecho más ¡Qué cabrón! 29 vidas y aún no soy de la meseta Me cago en la puta Otra vez aquí Es que tengo que ir a por el... ¡Oh! Tengo el... Ah, claro Tengo el escudo que he conseguido antes Pero es que ese escudo es punzante, tío Me hace falta ese escudo, tío Pues nada Paso a matarlos Voy a por... Ah, por el escudo y me voy Eso es por jugármela tanto, tío No, venga Ya que dices, hombre Por jugármela tanto, tío Arco fuerte Vamos a matar a ese Vale Vale Vale, y vamos a por sus armas, va Oh, de hecho Claro Exactamente Dejo esto Esto y esto Dejo este arco, por ejemplo Y cojo lo que hay adentro Cojo lo que hay adentro Es que yo lo siento Yo tengo que hacerlo Yo soy así ¿Se han despertado? ¿No? Sí Me cago en Dios No, no, no Mis armas Hijos de puta Aunque me tire aquí todo el episodio Me da igual, eh Yo esto me los cargo, eh ¿Me sigue? No creo, ¿no? O sea, le he perdido de vista Aunque me tire aquí todo el episodio Hasta que no los mate No me voy, eh Una ha cogido mi arma, eh Lo que no sé es ¿Qué va a hacer con ella? ¿Se la ha quedado? ¿O qué va a pasar con mi arma ahora? Yo con el Skull me conformo, tío Con el Skull me conformo No tendré que hacer esto No, no, no No cojas, no cojas, no cojas No cojas el varil No, 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 no El varil 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 no Lo va a coger Lo va a coger Me cago en su puta madre Vete a la mierda ¿Tú qué haces ahí? ¿De dónde has salido tú? ¿Por qué estás tan cerca mía? Vámonos 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 Vale Eh No, no, no No, no No ¿Pero esto qué es? Dejadme en paz Me cago Si me das una flecha Te lo agradezco, eh Gracias Flechitas Please Flechitas ¿Rocas? No Dame flechas Coño Su puta madre ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad flechas? Eh No Oh, sí, estoy aquí Vale, genial Uf Esa flecha está muy cerca, eh Estoy jugándomela demasiado, eh Por conseguir flechas Es que me hacen falta las flechas, tío Me hacen mucha falta las flechas, tío ¿Sabes lo que no me hacen falta? Los keys Eso sí que no me hace falta Me cago en su madre, macho Qué pesado Vale, creo que ya está Venga, vámonos hasta aquí Nos vamos Tengo De flechas Tres y una Bueno, venga, va No está mal Dios santo Dios santo De mi life Dios santo De mi life No, de hecho La cantidad O sea, el Hostia, cuidado Son más fuertes Los que hago las sillas también De media ¿Vale? De Un espectador Suele Estar viendo un vídeo Unos 20 minutos Más o menos, eh De hecho Ahora que me acuerdo O sea, con los Bokoblin esos Había carne Pero claro No puedo coger esa carne Se me ha olvidado Ahora que he visto el jable Me he acordado No puedo coger Ni comerme esa carne, tú Y aquí hay un asentamiento Bokoblin también Pero aparte Hay un Peterrock ¿Cuánto llevamos de Capito? Llevamos 33, vale Dátimo para el Peterrock, eh ¡Hijo de la gran puta! Que no te he hecho nada O sea ¿Voy a tener que esquivar Incluso a los putos jabalíes? ¿Voy a tener que esquivar Hasta a los jabalíes? ¿Qué me estás contando? A ver Eh Mejor Vale, puesto que los otros Dos santuarios Los voy a dejar para el siguiente episodio El Peterrock También lo voy a dejar para el siguiente episodio Aquí en caso Voy a intentar ir a por el otro Asentamiento Bokoblin ¿Vale? Y aquí flechas y arco Flechas y arco Graf Hostia, que susto Mado el viejo, coño Flechas Arco Antorcha Eh Otra antorcha Y seta Vale O sea, me imagináis que me matan Eh El jabalí, tío Hostia, es súper triste Vale, ¿puedo cocinar la seta? Me imagino que sí, ¿no? ¿No puedo cocinarla? O sea, al ser una sola No puedo cocinarla, claro Pues me vendrían bien manzanas, tío Unas manzanas me vendrían de lujo, tío Y aquí hay un colo Es que no quiero gastar una flecha de fuego, tío Hombre, puedo Con la antorcha, claro Con la antorcha Ah, claro Si no hay fuego en la hoguera No hay fuego en la hoguera Cuando he pensado en la antorcha Encender el fuego para lo de las hojas He pensado en cabrón Aquí tampoco hay Ahí está Ahora sí Ahora sí Bueno, el guardia de medio corazón me da uno Nandarek, tío ¿Qué pasa? Pa, 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 nandarek Gracias por ese décimo mes Ya con nosotros Uy, cuidado Con la familia de cerderos de Twitch Un beso enorme Muchísimas gracias, tío Y te quedan dos meses para el icono nuevo, ¿eh? Te quedan dos meses para el icono de la familia real de Hyrule Así que muchas gracias Y que gratifuza te acompaño, porque tú Ala Vale, ¿el viejo dónde va? ¿Va a cazar? No caces Que eso no está bien Que estamos con la dieta vegana No seas malo Bueno, sí, sí Mátalos tú Yo no Pero tú mátalos Que si no a mí Me matan a mí Me vendrían bien Unas cuantas setas Para poder comérmelas Aquí hay otro Kolog Vamos a cogerlo Los Kolog también me vendrán bien, ¿eh? Pero que muy, muy bien ¡Uy! ¿Qué más? Me hace toda la prank ¿Me perdí de algo? Pues me han matado una vez Hostia, hostia, hostia Los jabalíes que se vuelven locos, ¿eh? A cómo le gustan las setas, hombre Claro ¿Quién nos ha enseñado Super Mario que las setas son buenas? Yo me voy Hostia Ya están ahí los Bokoblins, ¿tú? Esperándome Mejor no subo por ahí Porque después para bajar Verás tú Qué gracia Vale, ahí están Ahí están Están quitando el jabalí Los Bokoblins que tienen en el arco Son más débiles que los normales, ¿eh? Entonces, por eso antes le he matado de un golpe Pero esta vez no creo que puedo hacerlo de un golpe A ver, se lo intentaré Hay uno que tiene un escudo, ¿eh? No, no he muerto de un golpe Pero el detalle puede morir Si solo me ves no pasa nada No tiene cuerno Para llamar a sus amigos, así que No pasa nada Vale, el otro está cazando Quiero el cofre Y quiero el escudo que tienen por ahí ¿Dónde está el de las flechas que tiene el cuerno? Hostia, matarlo por si acaso primero Va, ahí está Hostia, jabalí, tú Va, estoy con la tontilla El puto jabalí, ¿eh? A ver, me puedo acercar un poco más Cuidado No me ve, no me ve No, desde aquí no me ve Me oculto por aquí No me ve Vale, bien Voy a tener que se diese la vuelta Pero es que Vale, bien Falta uno Falta del escudo Está ahí Y ese puedo dar con un ataque furtivo incluso, ¿eh? A este le puedo dar incluso con un ataque furtivo Si no se da la vuelta Ni iba por un jabalí ni nada Puedo darle con un ataque furtivo de esto, por ejemplo Que es un 5 por 8, ¿eh? Que son 40 No creo que lo mate un ataque furtivo, ¿verdad? Pero después a base de flechazos Puedo estar bien Vale Qué mal esquivado hay tú Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Muerto Sí, muerto Escudo poco y porra Bien, 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 bien Bien Bien, a ver qué me dan aquí Me imagino que me dan algo mineral o algo, supongo, ¿no? No creo que me den nada interesante, sinceramente A ver si el que tenía las flechas O sea, el arco me da flechas Buenas, copo, acabo de venir Resumen, please Pues me han matado una vez Tontamente Ya me han matado una vez Ese es un buen resumen, digamos Cogemos esto Y esto aquí Vale, vale A ver si desde las flechas Dime que tienes flechas Y papi, gracias Papi Otro fecha por aquí De dónde van Cuando han intentado cazar Bellotas Vale, bellotas sí puedo comer Así que genial Cuerno de bokoblin A ver si manzanas por algún lado, tío No, no hay manzanitas, no Vale, pues cerderos Creo que voy a pasar por aquí, ¿vale? Primera muerte Segundo episodio Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Ya he muerto una vez Bueno, no está mal Me voy con mal sabor de boca Por haber muerto una vez Pero bueno, en el siguiente episodio Haremos los dos santuarios que nos faltan Nos enfrentaremos contra el Peterrock Que está por aquí muy cerca El Peterrock Está por aquí muy cerquita De hecho vamos a guardar cerca de él ¿Vale? Ahí está Ahí está nuestro compañero El Peterrock Pero lo mataremos en el siguiente episodio, ¿vale? Haremos los dos santuarios Que nos faltan Y el Peterrock Y si podemos, pues saldremos De la meseta Así que por hoy El episodio es suficiente Espero que os haya gustado este vídeo Y el miércoles Ya sabéis A las 7 de la tarde En directo en Twitch.tv Con el siguiente capítulo Del modo maestro Que la trifuerza Os acompañe Ufff Ahora, vamos a ver el momento